La NASA anunció este jueves que pretende abordar científicamente la cuestión de los OVNIs, estos fenómenos aéreos no identificados que despiertan fascinación, pero de los cuales no hay pruebas de que sean de origen extraterrestre, según un nuevo informe de expertos publicado por la Agencia Espacial Estadounidense. Producto de meses de trabajo, el documento, redactado por un grupo de científicos y expertos en aeronáutica, recomienda que la NASA desempeñe en el futuro un papel protagonista en el estudio de los OVNIs, reautizados ahora como fenómenos anómanos no identificados u AP en inglés. La mayoría de las observaciones de objetos extraños, comunicadas en particular por los pilotos, son explicables, declaró el jueves David Spiegel, astrofísico que precedió los trabajos del grupo de expertos. Por otro lado, los supuestos cuerpos de dos extraterrestres fueron exhibidos durante una audiencia pública en el Congreso de México, que por primera vez abordó el tema de manera oficial en el país. Los cuerpos, que parecen a los humanos morfológicamente, aunque de color gris, fueron supuestamente hallados en 2017 entre las localidades peruanas de Palpa y Nazca, dijo Javi Maussan, un comunicador mexicano que promovió esta exposición. Sin embargo, según el estado actual de los conocimientos de los científicos, no se dispone de pruebas que sugieran que los fenómenos que se han observado recientemente sean de origen extraterrestre.